Y después de tanto revuelo que causaron en redes sociales, ¿no? Ya hemos visto que hubo materializado. Bueno, estamos muy felices de que por fin pudimos sacar este disco que nos hizo tanto trabajo. Bueno, como decían, estábamos muy contentos de por fin haber sacado este disco que nos hizo demasiado trabajo. Y bueno, para radicar este disco de disco, se llama 20% de Blood. Y la inspiración detrás del nombre y el concepto del disco es que, bueno, sobre todo habla de una nueva generación de nosotros, que nos da sangre del siglo XXI. Y todo lo que está pasando en estos tiempos alrededor de nosotros, creo que nos inspiró mucho este tema y decidimos hacerlo el concepto del disco y platicar más o menos, este, todas las cosas que están pasando y que vemos alrededor de nosotros. Son muchas las cosas que pasan en la actualidad. Si hablan de jurídica, hablan de, eh... de un chérez, un chérez, un chérez, un chérez, un chérez, un chérez, o qué tipo de eventos es lo personal. Si tratamos de indifigir todo sobre todo en la canción de 3% de Trimble, este, mencionamos varias situaciones en las que nos vamos a encontrar viendo. Y muchas cosas del disco, canciones que unas hablan de relaciones, de otro novio, otro mundial, heartbates, muchas situaciones que son muy comunes, pero también tenemos unas que hablan de guerra, de todo lo que hayamos alrededor de nosotros, de toda la violencia. Y especialmente el 21st Century Blood, habla y sigue todo lo que vemos, la política, toda la guerra, todo lo social media, todos esos temas, especialmente el 21st Century Blood. Y hoy vamos a hacer el release de nuestro video, que es nuestro primer siglo, precisamente el 21st Century Blood. Y cuando lo vean, creo que se va a explicar mucho esto que queremos decirlo. Perfecto, ahora chicas, ¿cuándo se va a hacer el disco? ¿Cuándo sale? Este disco tiene 13 temas. Sale, bueno, la primera vez ya salió, pero hoy ya salió hoy. Este, oficialmente, y el 5 abril sale en todas partes, en la época normal. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? ¿Pues, la respuesta de la gente? Pues, bastante buena, para, este, yo digo que a la gente le está gustando, y la verdad no nos esperábamos que lo preordenara tanta gente, y quedamos impresionadas que, sí, lo pidieron bastante gente, y yo lo sobraneado. Este, este, sí, esto es bastante nuevo para nosotras, pero ahí estamos representantes, y somos muy felices. ¿Cuánto tiempo pasó de que salió a renunciar esto de que visitaron a Ellen, y se hizo toda esta publicidad que van en relación al grupo? ¿Cuánto tiempo para acá? Un año y medio, desde que fuimos a Ellen. ¿Fue este el tiempo de preparación del disco, o cuánto tiempo ha sido dedicado al disco? Bueno, después de que salimos de Ellen, nos fuimos a Berkeley a estudiar, y cuando estábamos en Berkeley empezamos, y ya teníamos solo unas canciones escritas, pero en Berkeley hubo muchas canciones de songwriting, y ahí fue cuando empezamos llamas y empezamos el proceso. Pero cuando empezamos bien bien con el proceso del disco, fue en 2016. Sí. Sí, a principios de 2016 empezamos con reproducción, y ya como por estos meses del año pasado empezamos a grabarlo, y estamos súper contentas con el resultado del disco, todo nuestro trabajo, y la verdad que este disco es nuestro trabajo, pero es el trabajo de mucha otra gente que nos ha quedado un chorro por todo el proceso, y estamos súper agradecidos. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre, Mitla? Yo me llamo Paulina. Paulina, una pregunta. ¿Son temas y méritos todos, o hay covers también? No, son, es por material escrito por las tres, y nos encontramos un chorro en hacer un mensaje, tipo que nosotros... Y mantener, creo que nuestra visión, a lo que queremos hacer. Sí, sí, sí. ¿Y qué leyes pretende decir, Bale? Bueno, nada más expresar, Queremos como que la gente se dé cuenta de todo lo que está pasando, y que no estamos... No pensamos en contra, pero que no estamos a favor de todas esas cosas que están pasando en el mundo ahorita, como la falta de empatía, la gente... Todo está centrado en uno mismo, el dinero, todo. Es como... ha estado creciendo bastante esto, creo que en esta generación, en este siglo, y que está causando bastantes problemas, y nosotros queremos como... expresar que... Abrir los... Abrir los ojos a la gente, y saber que todos nosotros también nos damos cuenta, o sea, nos... Toda la gente de nosotros no es ignorante a todo lo que está pasando, y... sí. Perfecto, muy bien. Oigan, una presentación aquí en Monterrey, ¿será posible próximamente, o cuando la gente, sus fans, pueden verla ya? A ver... El 21 de marzo, el viernes, el viernes, nos vamos a presentar en la pre-party oficial del PANORTE, en el PEPE, y vas a trabajar todos listos. Y también próximamente vamos a presentarnos en la inauguración del abierto de tenis en 3 de abril. Y en el extranjero sabemos que también tiene fans o municipales. Cuéntenos qué plan hay a nivel internacional para darle, ahora sí hay que seguir lo que ya han centrado. Pues esperemos que, nuestro sueño creo que sería irnos a tour a ver si sería posible. Y ya, digo, a donde sea que se pueda. Nos encanta tocar ahí, pero es lo que más queremos hacer. ¿Hay algún puerto donde este disco? ¿Algún invitado especial? ¿Músico, cantante? No, por ejemplo no. Pero no estamos cerrados en la oportunidad. ¿Con quién le gustaría? ¡Wow! Esa es una pregunta interesante. Hay bastantes buenas músicas por todas partes que se nos dé la oportunidad. Cada músico es muy diferente, entonces creo que la oportunidad de trabajar con él que sea, es una experiencia muy buena. Hoy que ya estrenan el disco, ¿qué tanto les cambia la vida a las tres? Bueno, hemos estado tan metidas en todo este proceso del disco. Y el año pasado fue, literal, todo nuestro año fue, el disco, el disco, el disco, el disco. Entonces ahorita que ya salió, es, ya somos un y-top al estrés de, ya no lo traemos nosotros, ya está para todos. Y estamos muy emocionadas. Mucha gente que nos conoce, nos tipo, está muy contenta por nosotros y somos súper graciosos. Sí, se siente mucha la satisfacción de horas y horas de trabajo, meses, meses, sí, casi, casi, todo el año, este, de complicaciones, de no poder dormir, porque estamos pensando en qué poder hacerse y que no, este, sí. Entonces hasta ya que salió, se siente una satisfacción enorme y estamos muy felices y muy agradecidos con toda la gente que fue parte de este disco, porque como dijimos, fue un trabajo en equipo de mucha hora de gente y que sin ellos el disco no hubiera nada. Muy bien, pero ya fue el estrés, o sea, ya ustedes componen, cantan, tocan. ¿Qué más haces? ¿Has arreglas también? No, el trato. Este, sí, los covers que tocamos son arreglados por nosotros, este, y... En sí, nuestras canciones también están arregladas por nosotros. También tuvimos la ayuda de J. Cartona que nos ayudó a hacer todas las canciones también. Sí, nuestro productor. Bueno, no, sí, fue una... Todo el proceso, la verdad, empieza, estamos las tres en las en el piano, empezamos con los acordes, las melodías, ahí le vamos poniendo letra y lo que salga ahí, después ya lo pasamos a todos los instrumentos. Y nosotros teníamos todas las veces a las canciones, pero ya cuando se dio la producción de los discos, ahí ya nos dejamos un chorro y estuvimos, la verdad, tres súper colocados. Estuvimos muy metidas a la hora de grabar y producir el disco, porque nosotros teníamos como una visión muy clara, queríamos que fuera nuestro. Entonces, sí, nos matrimos mucho para que quedara como quisiéramos y quedamos bastante contentos. Y aparte de que era nuestro primer álbum, queríamos que fuera... Pues es la primera impresión que vamos a tener en la gente, entonces queríamos que sea algo súper... Pues nosotras. Y yo digo que sí quedó nosotros. Y nos quedamos en nuestro género preferido, el rock. Sí. A eso le estamos. ¿Hubo alguna banda que las influenciara para la composición de este disco? Creo que muchas. Sí, yo creo que sí. Como que inconscientemente no fue precisamente que lo escuchábamos y queríamos sonar así, pero sí como de toda la música que escuchamos. Como que inconscientemente vamos agarrando cosas de él. Y sobre todo en la mezcla, yo puse así, era como... Que teníamos referencias, o sea, que queríamos cierta cosa, que se escuchara ahora otra canción. Entonces era, no, quiero que se escuche más o menos como así, pero también era otra mezcla de otra canción. Y eso sí tenía como nuestra base más o menos. Pero ¿de qué le fueran tus influencias? No, 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 no. Y después de ser Crypto. Y pues siempre estamos componiendo las tres. Todo el tiempo. Cuando estamos grabando el album seguíamos componiendo otras que nos seguían la corriente. Entonces es un proceso que nada más no para. Entonces la oportunidad de escribir a otras personas es una muy buena y una muy divertida, creo. Bueno, va a regresar con su madre, ¿y qué? Y para presentar las novedades delante. Nosotros seguimos en contacto con ella y nos apoyan mucho. ¿En qué plataforma? En todas las empresas sociales. En la página de Facebook. ¿Qué tal es la escuela? Porque me hiciste mucho estrés, mucho trabajo en el tiempo. ¿Qué tal es la escuela, chicas? Muy bien, hablando de la escuela nos apoyan mucho. Nos ayudan a... ¿Por qué? A veces sí faltamos porque no estábamos grabando. Cuando estábamos grabando fue un largo tiempo de no ir al colegio. Fue un proceso duró mucho tiempo, pero no se puede grabar. Nos apoyamos al colegio en todo lo que hacemos. Sí, sí, sí. El colegio nos apoya mucho. Está un poco interesante de veces que no ves nada de lo que todos están viendo. Entonces, nada más llegas a presentar los exámenes y lo que te sabes. Pero, no, sí, las maestras sucedían mucho, pero es algo recto. Y, no, sí. Se les sufre en ese aspecto porque, bueno, no es lo mismo que los otros niños que van a reales a la escuela, ¿verdad? Entonces, y también nuestros exámenes es como... No, nos faltamos mucho. O sea, me siento que más nos cuente. Pero sí, realmente sí nos encontramos con las calculaciones. Sí, sí la estudiamos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión agregada? Pues... Yo creo que nada más que estamos muy agradecidas de que todos hayan podido venir, y gracias por tomarse el tiempo de escuchar el disco. Y... Creo que ya, ustedes ya están muy felices. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ahorita vamos a empezar con el estreno para ustedes del video. Este video que no ha visto nadie públicamente. De hecho, ese video va a estar... Hoy se estrena a las 9 de la noche, ya en las redes. Pero para ustedes lo vamos a poner. Es con el primer sencillo, como empieza el álbum. Y luego vamos a dejar correr todas las canciones. Si quieren ustedes la oportunidad de tener un one on one con ellas, durante... mientras estemos escuchando las... El álbum, pueden salir en la terraza para hacer entrevistas personalizadas. ¿Sí? Entonces, este... Si quieren una pregunta más, ¿alguien? ¿No? Entonces, podemos apagar luces y correr.